Hace 13 años, un 25 de noviembre del 2005, la UNESCO declara Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad la obra El Hueguense, la cual sus manuscritos fueron encontrados en la ciudad de Masaya a finales del siglo XV. Esta obra literaria está escrita en Nahual y Castellano, con tres grupos de personajes, los machos, los ladinos y los mestizos, y cuenta en su estructura con parlamentos, danzas y sátira, donde se recoge la burla al español colonizador. El grupo de danza salió del atrio de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Masaya, patrona titular del Hueguense, en la época donde se escribió la obra, lo que se le conoce como Masaya se llamaba la Villa Fiel de San Fernando, recordando que esta danza es en contra de la dominación e intervención extranjera en los asuntos internos del país. Dedicamos a la danza, el día de hoy, a toda nuestra Nicaragua querida, para que siempre haya paz, para que realmente dejemos los resentimientos, rencores. En esta oportunidad salen 19 infantes, entre las edades de los 6 a 13 años, donde la familia se involucra, y todo es por mantener la cultura de la ciudad de Las Flores, mientras que en los hogares que reciben al grupo de danza, manifiestan su amor a las costumbres y tradiciones de la cuna del folclor. Me siento orgullosamente de ser Masaya, de compartir esta experiencia muy linda, un teatro de Masaya, y orgullosamente, bueno, que no se vaya perdiendo la credición, que se vaya cada año elevando. El grupo de danza infantil se sienten contentos con participar de esta presentación, afirmando que su preparación es continua y es el segundo año que salen en el recorrido, pero su misión es para que la población se documente y que conozcan de la obra. Los españoles representan la fuerza española, los machos representan la resistencia indígena, o como la raza indígena, igual, y los ladinos son los mestizos. Son 14, son en del hueguense, pero nosotros danzamos 12, son en del hueguense. Son de entrada, ronda, cortico, la recua, la tienda, San Martín, son de damas, son de machos, son de boli, son de salida. En la pista teníamos que ir todos los sábados para practicar y salir bien con todo. ¿Cuánto tiempo practicaste? Mucho, para poder salir bien. Los infantes acompañados de los padres de familias y amistades visitaron 26 hogares, donde demostraron su talento y habilidades al danzar la obra de trascendencia internacional, conocida como el hueguense. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua.